Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta. El día de hoy voy a preparar unas pupusas de chocolate y les enseño todos los ingredientes. Estos son los ingredientes para preparar la masa. Tengo leche, mantequilla, agua, azúcar y la harina. Estos son los ingredientes para preparar el queso. Tengo el chocolate y el queso crema. Ahora voy a comenzar a preparar la harina. Miren, le voy a poner todos los ingredientes y lo voy a mezclar. Esto se lo vamos a ir poniendo muy despacio para que no nos quede muy aguada la masa. Lo que le quería decir que le puse la mitad de una taza más de agua porque estaba un poco dura la masa. Ahora voy a preparar el queso. Le pongo el queso crema. Esto lo mezclamos muy bien. Y agregamos el chocolate. Ahora que ya tengo preparado todo, ahora voy a comenzar a hacer las pupusas y les voy a enseñar como las hago. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tengo la lumbre del comal, miren, muy bajita para que no se vayan a quemar. Bueno, aquí tengo el comal, miren, lo estoy limpiando con una toallita con aceite para poner las pupusas. Miren, así van quedando. Miren, aquí voy a abrir una pupusa para enseñarles cómo me quedó de adentro. Están muy calientes. Miren cómo están de adentro. Están muy buenas. Bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues regálenme un like. También no se les olvide suscribirse a mi canal. Y en la descripción abajito del video. Allí están todos los ingredientes en español y en inglés. Y también el link de mis redes sociales. Bueno, y hasta aquí. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y los vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!